Bueno Roque, final del partido, primer triunfo, en el tercero se dio, ¿no? al final. Sí, 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 la verdad que muy bien los muchachos porque hacen muchos sacrificios, son todos pibes que trabajan, estudian y vienen a la noche entrenadas. Y bueno, creo que fuimos justo ganadores, se jugó bien, estuvimos ordenados, que es lo que yo quería, que el equipo esté ordenado, darle orden, que el equipo sea sólido. Y bueno, eso lo estamos logrando, así que tranquilo, vamos partido por partido. Habían arrancado, me decías, con un partido que merecían ganar contra Provincial, después se chocaron con Newell, que bueno, Newell siempre es una caja de sorpresa, porque puede bajar jugadores o no, y ahora hoy con un rival, como se entró también de otros pibes, pudieron sobre todo, siendo tiempo, plasmar más que nada en la red, ¿no? Sí, 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 como voy a decir, contra Provincial, hicimos un gran partido, así como hoy fue. Y nada más que pegó en el palo, tuvimos dos, tres chances muy, muy claras y no quiso entrar. Después contra el año, bueno, bajaron ellos, no tenían nada, fanada, y jugaron toda la reserva prácticamente. Y igual, fue un partido que el segundo tiempo fue, me quedo con lo que se hicieron los muchachos. Y hoy, bueno, hoy salimos a estar ordenados, a tratar de apretarlo, sabemos que siempre el Córdoba tiene un buen equipo, siempre el Córdoba tiene... Los conoces. Seguro, y los conozco, y aparte son buenos jugadores, son chicos. Pero bueno, salimos a apretarlo, a no darles respiro, y gracias a Dios se nos dio. Mantuvimos también el cero, que es importante, el orden, y jugamos, y salieron. Salieron lindas jugadas, de goles lindos, desbordando por los costados, y llegando hasta abajo del arco los delanteros, que es lo que uno les pide. Uno por ahí va mirando a los jugadores, y qué te aportan hoy por hoy el Pichamiño, el número 10, el Gaby Ayala, Lucas, que volvió de jugar de Lagos, qué es lo que te aportan estos chicos, que ya tienen una cierta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien Lucas es joven, tiene una experiencia también ya en primera. Seguro, son chicos muy importantes, los tres que nombraste, no todos son importantes. Sí, pero ellos me parece que son más pícolas, ¿no? Son pibes, te transmiten tranquilidad, son pibes que siempre quieren la pelota, siempre intentan jugar, son muchachos que la verdad que juegan muy bien. No han tenido suerte en la vida, porque esto es así, se merecen estar en otras divisiones un poco más altos. Pero bueno, son chicos que quieren mucho al club, que vienen siempre, que ayudan a los más chicos, a los demás jugadores, y ellos te dan tranquilidad y te dan juego, que es lo importante en esto. La garra ni saben jugar. ¿Qué plantel te has encontrado, Roque? No, un plantel que muchos chicos no venían, estos mismos chicos, algunos no estaban viniendo, la mayoría, entonces bueno, lo estoy llamando, lo estoy yendo a buscar, yo no sé qué fue lo que pasó antes, yo siempre cuando arranco una etapa nueva, la mía, y empezamos desde cero, y todo tiene posibilidades, entonces lo estoy llamando, yendo a buscar, y decirles lo que es el pensamiento mío que yo tengo, para que ellos me conozcan, y a partir de ahí arrancamos de cero. Hoy por hoy con este triunfo, más el punto comprovincial del local, por lo menos se empieza a poner más fuerte, no está muerto General Paz. No, al contrario, yo sé que si teniéndolo a los muchachos, que es viniendo todo, como están viniendo ahora, vamos a pelear hasta el final, sabemos que vamos a pelear hasta el final, y estos pibes se lo merecen, porque es un buen grupo, son buena gente, que trabaja, y aparte juegan bien al fútbol, que es lo que uno quiere, ¿no? Roque, muchas gracias. No, gracias. Bueno, Picha, un triunfo, para uno que tiene mucha experiencia, ¿cómo sirve este triunfo? Y no, y la verdad que es muy alentador para el equipo, porque venimos así, no desde ahora, sino ya desde que empezamos el torneo, nos merecíamos esto. Y esta vez se nos pudo abrir el arco, y es un buen triunfo para empezar hoy en la semana, y seguir por este camino. Había que ganar, había que ganar sí o sí hoy. Y era que ganar sí o sí. ¿Cómo te sentiste vos hoy? Hoy tuviste mucho juego. Y porque me tiré un poquito más atrás, técnico me tiré un poquito más atrás, y al tener como referente como nueve, yo me dedico un poquito más a jugar, es lo que más me gusta. El primer tiempo sobre la serie, el segundo se abrió en el arco, ¿no? Y el primero fue trabado, era más para medirse de jugar. Después se nos abrió ahí con el primer gol, y después pudimos abrir dos veces más, y ya está. Y ya sentenciarlo. Es bueno, con Luquitas, con Gabi Ayala, con Piccoli, hay un equipo como para pelear, ¿no? No están rendidos ustedes. Y no, la verdad que no, si todavía hay posibilidades, sí que vamos hasta el final. ¿Dedicado a quiénes triunfó? Y a toda la familia, y a todos los pies que llegaron a la peleada. Y a todos los que estuvieron, que nos, se los dedicamos para ellos. Que vamos a pelear hasta el final, y a toda la gente en general, pa. Gracias, Picha. Lucas, uno que vuelve, ¿no? Luquita, volvés vos de lo que era Libertad de Lagos, con, a ver, con más, también más experiencia. Sí, un poco sí, en todo lugar que vas, aprendes un poco más. Es una liga también importante y fuerte esa, ¿no? Sí, muy fuerte, sí. Bueno, y ahora, ¿qué lugar nos encontramos acá? Más peleador, más encarador, ¿cómo es tu forma de jugar ahora? No, yo me siento igual que siempre, siempre para adelante y tratar de hacer goles. Y que encontraste un equipo que estaba último y ahora empezó a pelearlo, ¿no? Sí, hay que tratar de remontar y terminar lo más alto posible. ¿Dos goles de cabeza? Sí. ¿Tú fuerte ese de hacer goles de cabeza? No, pero me quedo ahí. ¿El primero un centro? Sí, y el segundo un corte. ¿Qué, fuiste a buscarla? ¿Ya estaba preparado o fuiste a buscarla vos? La fui a buscar al primer palo. Como decíamos en el Picha, este equipo está para seguir peleando, ¿no? Sí, sí, hasta el final. ¿Dedicado a quién? ¿Los goles y el triunfo? Y a toda mi familia y a todo el club. Lucas, muchas gracias.